Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Luchad. Ganad. Volver a luchar. De marcha. Demuestrad que merecéis estar aquí. Comienza la caza. Encontremos nuestra presa. Oh, oh, que viene con el tablécito. Uy, uy, pero qué bonito. A ver. ¿Cómo hago para...? Nada que me dijo. Espérate. Cosa seria, cosa seria. La mira se me mueve sola. Niños, espérenme. Un poco demasiado cerca. Cargando escudos. Vamos, vamos. Toma, tontito. Me hubiera podido curar. Ataco al... Bueno, no, de nada sirve... No, 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 no. Llorar sobre la leche derramada. Creo que es un bicho, no sé por qué, pero voy a morir. No pasa nada, no pasa nada. Muchas, muchas veces le hemos dado la vuelta a esta partida, a las partidas, teniendo toda la de perder. Aquí hay un salta fácil. No, vamos, por aquí. Aquí hay contacto. Vale. Está bonito, medio color. Ahorita lo... Le voy a hacer una limpieza a esta computadora que... Madre mía. Se va a quedar loca la computadora. Se va a sentir violada. Lenguaje inadecuado. Por eso es que no tengo muchas visualizaciones en Facebook. ¿Por qué? No hay nada. No debía haberlo rematado. Debía asegurar la victoria, pero bueno. No sé en qué momento la ganamos. Muy bien. Me parece muy bien por mi compañero. Estoy arreglando con el franco. Yo creo que prefiero ir incluso con escopeta, por si acaso. Con escopeta por si acaso. Te entra. Algo que las cosas rotamos mucho, eh. Usemos este Santa Fácil. Es alucinante. Que flipa. No importa. No, mola. No, de 3. En el momento de disfrutar de esto. No, 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 no. Me parece. Ojo, salta por la puta barandilla No te creo, de verdad No te creo, de verdad Pero como aguanta tanto disparo La gente en este juego, que no tiene sentido Bueno No tiene sentido la cantidad de disparos Que aguanta la gente en este juego Pareciera que a mi No sé, que tuviera mi personaje siempre una cabeza gigantesca Y a mi me tumban tan fáciles porque me dan en cabeza Que no O todos son buenísimos disparando a cabeza O no sé Tenemos que ir para allá No vayan para el Santa Fase No vayan al Santa Fase Hay que ir para allá Nada, es que tengo que ir con ellos Porque es que lo van a tumbar Y voy a quedarme yo solo A que no están aquí ¿Cuánto apuesta que está bien sola? Si quieren le disparan No sé, como sugerencia Estoy altamente sorprendido Altamente sorprendido La verdad Son muy buenos los de mi equipo Vale, victoria Me la esperaba totalmente 2, 2 y 6 Muy bien Por el rapidín Por el rapidín A ver Que quiero seguir viéndome en mi disco duro ¿Cuál es mi disco duro?